Una canción a la dama, que lo acompaña Una canción Para, ¿cómo se llama? Araceli ¿Te puedo llamar Chelly? Como quieras ¿A qué horas te llamo? Chacayotón Oiga esta canción que la voy a cantar Pero escúchela bien ¿Sí me escucha? Sí No te pongas celosa, mamacita Te extraño mucho, mi amor Y me haces falta No tengo a quien Chilinflas Si no es a ver ¿Y qué le dijo? Pedro, qué gusto de verte Supe que era Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de Luis Lo bueno de Luis Una canción de una canción Sube, en vez undecet athlete A mí Nick Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Pare puré, pare puré Chasé, chasé Chasé, chasé Split, split Gáname güey, no, no Se me hace que si me jalas Me vengo No hay pedo Yo le hago contrapeso No mames cabrón Ponte calzones culero Mira güey como le hizo Güey, es por el calor Güey No mames Ya sal tú, tito Aquí no es Oye, nunca había visto May en esa forma Porque no ha sido el papichulo Y dices, no, no, no Un día 28 de enero ¿Cómo me quiere esa fecha? A Don Lamberto Quintero Los señoras camionetas Y van con rumbo al salado A Don Lamberto Quintero